En el marco de la Semana de la Energía, el lunes 23 de mayo, el licenciado Ernesto Villanueva, rector de nuestra universidad, inauguró el curso de Formación, Sustentabilidad y Energía en Argentina. La organización estuvo a cargo del Instituto de Ingeniería y Agronomía, el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, el Observatorio Argentino de Energía y la Unidad de Vinculación Educativa del Centro de Política y Territorio. Con este curso inauguramos la Semana de la Energía. La idea de este curso es tratar de acercar la situación energética, la problemática energética, los debates en torno a la energía que se dan a público no especializado, ya sean docentes de otras carreras de nuestra universidad, allegados, estudiantes de los primeros años o de otras carreras que necesiten o tengan curiosidad o interés por involucrarse en la problemática energética. Esta es la intención de este curso que empieza hoy con dos clases y sigue mañana con dos clases más. Vamos a abarcar temas de política global, matriz energética, etc. Particularidades específicas de las fuentes de energía orientadas fundamentalmente al petróleo y aspectos ambientales. Este curso, como el nombre indica, trata sobre temas de energía y políticas públicas. La idea es vincular esas dos cuestiones, desde una mirada técnica desde temas de generación de energía y también desde una mirada intelectual, académica y técnica de políticas públicas. La idea es cruzar esos dos vectores y generar espacios de debate y de formación para estudiantes de las carreras, para estudiantes de escuelas, para autoridades de escuelas, representantes de empresas y organizaciones de la comunidad. Bueno, me parece que es muy importante en estos días, es una coyuntura muy particular donde la energía tiene una importancia en los debates públicos y en la vida de todas las familias producto de los cambios que hay con relación a los precios y de los costos que uno paga para hacer uso del servicio. Entonces me parece que eso da ese dato, más allá del dato, creo que da cuenta de la importancia que ocupa la energía en la vida cotidiana de las personas, de las familias, de las sociedades. Entonces, bueno, en virtud de esa importancia me parece que es importante saber cómo se genera energía, cómo es la matriz energética argentina, cómo son las políticas públicas que hacen al desarrollo, digamos, y al acceso de la energía en nuestro país.